Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Este parque se llama Pine Beach, es donde se hace la mayoría de las actividades al aire libre, gratuitas. Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Este es un ejemplo de las actividades al aire libre en la ciudad de Dorval. Entonces, hemos hecho nuestro demi-tour, así que hemos terminado con el pie derecho. Vamos a hacer nuestro pas de disco en partiendo el pie derecho. A la derecha, punto. A la derecha, punto. Y con la derecha, 5 y 6, 7 y... El parque cal en todo el borde del lago. Este es Pine Beach. Se los presento. Está todo al borde del lago. El lago ha estado un poquito fuerte porque llovió bastante. Y el clima está estupendo. Bueno, y con esta vista... Nos despedimos el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Si les gustó el video, denle like. Y compartanlo con sus amigos. Saludos.